esta es una falla de un televisor parker que registra la siguiente como ustedes pueden ver cambia sucesivamente de estéreo a vídeo de a b1 a b2 está huerto loco pues vean de repente hagan el canal y se perfecto y de repente no se da solo esto es una falla que se localiza en la botonera principalmente en la botonera pero es un poco difícil localizar al principio y cuando no tienes experiencia menos quédate aquí con nosotros y verás cómo se resuelve esta falla para nosotros poder dar con esta falla cuáles fueron los pasos que seguimos primero revisamos el selector de canales a ver si tenía algo dañado algo flojo allí adentro pues cuando se afloja o cuando la soldadura está fría también suele hacer esta falla revisamos el hice principal lo revisamos una y otra vez y también a pesar de que tenía algunos contactos flojos tampoco fue la falla por último cambiamos nuestra memoria y pusimos una nueva para ver si lograron descifrar la falla y tampoco pudimos dar con la falla a la final bueno se nos ocurrió quitar la tarjeta de botones y dimos con la falla ahora trataremos de solucionar esta falla y ver qué pieza está dañada en ya montamos tres botones solamente quise montar tres botones para ver si la falla se no manifestaba otra vez vamos a volver a encender aquí el botón principal de power y vemos tenemos vamos a tocar a ver comprende aparece por el de por uno de estos ok ya aprendió si no se vuelve loco ok hasta ahora vamos bien sigamos yo estaba viendo ahorita cuando conectaba al televisor que este botón que este botón debe ser el de cambio menos donde prende normalmente ellos prenden en el volumen de más aquí este prende aquí yo puedo creer que el que está dañado debe ser este o este de todas maneras estos estos botoncitos los retiramos y lo dejamos de prueba o los botamos porque de verdad no nos hace falta le damos a ver vamos a seguir soldando a ver qué hacemos hasta ahora vamos bien seguimos poniendo los botoncitos ok seguimos poniendo los botoncitos a ver qué hacemos ok aquí aquí hay dos botoncitos que son aquí hay dos botoncitos que son un botoncito negro que no pertenece a este grupo pues eran seis aquí están este no pertenece a aquel grupo habiendo colocado todos los botoncitos en la plaquita vamos a probarla otra vez le damos al botón de power y tocamos el botoncito de encendido que deje uno de los negritos no de los que teníamos aquí dañado sino otro negrito que yo tenía ahí guardado veamos como enciende perfectamente y veamos como ahora no salta la imagen no hay sobremenú aquí ni aquí y tampoco se apaga porque esa es la falla que tenía también vamos a probar cómo está el volumen cómo están los menús por lo que pueden ver todo está perfecto aquí está el botoncito de menú también está perfecto el botoncito de volumen seguida este es el botoncito de volumen de bajada seguida están perfectos están perfectos los dos y estos son los botoncitos para subir los canales y este para bajarlo por lo que hemos quedado perfectos este es el modelo les recuerdo que este es el modelo de televisión número c2113 de la parker recuerden eso cuando cuando esta falla se presenta en este tipo de televisores casi siempre pasa lo mismo suele saltar saltar el vídeo salirse de sincronismo y muchísimas cosas más y no se olviden amigos que estaremos subiendo más y mejores vídeos y discúlpenos si por alguna cuestión o por lo que sea no les gusta el vídeo pero estamos empezando mi nieto y yo como pueden ver la avería quedó resuelta la imagen se ve bien las funciones de cambio responden bien esta es una falla que principalmente se da en el control de botones del televisor bueno amigos solo me queda despedirme de ustedes darle las gracias por quedarse con nosotros hasta el final de este vídeo recuerden dejar su opinión en la cajita de comentarios y si es su gusto manitas arriba y suscribirse a nuestro canal recuerden que pronto estaremos sacando más y mejores vídeos para su entretenimiento, diversión e información gracias y hasta luego